Quiero morir Ella para las horas de cada río Me ayuda a pintar transparente el color Con su sonrisa Me levanta un autor y desde el cielo hasta aquí Me cose con las horas, me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa Quiero morir Conocir cada guerra Cada herida, cada cerco de sed Cada herida De la vida De la muerte 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 De la muerte